¿Puede la gente? ¿Hasta en una gente de abajo? ¿Puede? ¿Puede? ¿Dónde? ¿Puede? 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 ¿Puede! ¿Puede? ¿Puede? ¿Qué es eso? ¿Puede? ¿Puede? ¿Puede, este es el campón? ¿En qué? ¿Puede? ¿Qué curso? ¿Quieres? ¿Uno, Perón? ¿Inías tú? ¿No qué curso? ¿Estás ahí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.